¿Qué tal mi gente? Terelu aprovecha el de viernes para criticar a Sálvame y es que no sé si os habéis dado cuenta pero hay un momento en el cual está hablando con José María Almóguera y hablando de esos whatsapp que le había mandado en su momento a Paolo Almedo después de los audios de Sálvame y demás y ahí es donde evidentemente pues le mete el palito en candela, como sabéis no se lleva bien con ninguno de ellos y sobre todo desde que ni que fuéramos han criticado a Terelu, le han puesto mote, se han cachondeado de ella, que si se parece a Fiona, que si se parece a Karina, decía Kiko Matamoros es decir, entiendo que tiene que estar bastante enfadada con algunos compañeros de ni que fuéramos bueno vamos a ver exactamente, ya sabéis que por tema de derechos de autor lo tengo que poner así un poco escorado pero lo importante es que escuchemos y podamos comentar un poquito la última hora sobre estos whatsapp y ese palito en candela que le mete a Sálvame que me ha resultado curioso pero no sorprendente por supuesto José Antonio, José María ha dicho que en media cuando salen esos audios y tú nos has comentado antes Terelu que Paola te manda un mensaje, no quieres leer lo que te escribe ella pero que no te importaba mostrarnos lo que tú le respondes a ese mensaje imagino que era de disculpas con lo que había pasado a ver, yo la transcripción de esta conversación si la entiendo, no es nada grave, no es nada malo no creo que a Paola incluso le moleste lo que ha dicho porque al final todo lo que sea para remar a favor no creo que sea malo, con lo cual entiendo que aquí no tengo por qué criticar a Terelu porque creo que no es para hacer daño, me refiero con respecto a Paola, con respecto a Sálvame es que también la entiendo, la verdad que ella habrá tenido algunos feos hechos con algunos compañeros que están obsesionados con ella porque todos coinciden en que desde que dejó Sálvese Quién Pueda como que no ha querido saber nada de nadie y puedo entender el feo, pero tampoco entiendo la caña que se la ha dado por parte de ni que fuéramos, no todos, vale, no todos, pero si alguno con respecto a Terelu y ya como que se han entrado en bucle, ya es como que tú lo criticas, tú la criticas, pues yo también y ya todo lo que haga está mal, tampoco es eso, ¿no? Ella está desbordada, el mensaje, no lo voy a leer textualmente, pero ella habla de que ha tenido una imprudencia y que no quiere causar ningún mal y entonces yo, y me dice que lo siente mucho además Hola Paola, bueno, francamente no sé qué responderte, yo doy gracias a Dios todos los días por no ser una persona rencorosa paro aquí porque ella dice yo soy una persona muy rencorosa, que es lo que a mí más me preocupa de este audio Sí, a ver, las personas rencorosas son personas que no miran para adelante, es decir, si tú eres rencorosa con una persona que no te vas a cruzar más en la vida, perfecto, porque bueno, la evitas, no vives cerca de ella, perfecto el problema es que hay personas con las que sí te tienes que cruzar, llámese compañero de trabajo, vecino y si tú eres rencoroso al final el que sufre eres tú y a lo mejor la otra persona no sufre porque como no es rencorosa, entonces eso es malo, yo a todo el mundo que sea rencoroso o rencorosa le diría que se lo trate porque al final el que sufre es uno y pensando en lo que el otro, la otra piensa, no piensa, hace y deshace y a lo mejor son más la paranoia que otra cosa, entonces el rencor es muy malo, hay que saber olvidar, no digo perdonar si no quieres o porque no se ha llegado a sentente, pero sí de pasar un poquito página Al final vivir con rencor solo te hace muy infeliz, no sé si está descontextualizado mucho, poco o nada pero las palabras están ahí, siento mucho que pienses que soy una estirada y que aunque la mona se vista de seda mona se queda, a mí ya mi imagen me preocupa lo justo, al menos Esto es lo que le dice Terelu a Paola Almedo Estoy viva, que era de lo que se trataba y luchando aún hoy día con mi enfermedad, pero bueno, eso al fin Aquí es verdad que Terelu se vino un poco arriba, queriendo como darle pena, por lo menos estoy viva por lo del cáncer En fin, pero eso a qué venía, si ahí ya estaba más que superado, es verdad que luego tienes un periodo de cinco años que tienes que seguir haciendo televisiones y tal, pero ahí no sé, a ver, entiendo un poco que ella lo pueda pensar, pero ahí era un poco como que no venía a cuento En el cabo, es una tontería Como madre que eres, imaginarás que lo que más me duele son los calificativos que tienes para mi hija sin conocerla, por otro lado Yo estoy muy orgullosa de ella y de la educación grandísima y de la educación, grandísima educación, añado, que nos ha dado nuestra madre Por otro lado, me duele y me parecen muy injustas tus palabras hacia mi hermana sobre todo porque no las merece ni grabándote, sin tú saberlo, las merece de ti Sé lo feliz que siempre ha estado porque llegarás a la vida de su hijo y el resto de nuestra familia también lo estaba A ver, es verdad que coinciden todos, tanto Terelu como Carmen Borrego que la llegada de Paola no la vieron mal Pese a que incluso también venía con un pack de, creo que tiene dos hijos aparte, ¿no? Pero es verdad que ya luego la que la lió fue Carmen O sea, Carmen Borrego fue la que empezó a liarla en Salome entrando al trapo de todo lo que hablaban, dándole Pablo Ella misma decía, mi hijo me ha dicho que no hable de vosotros, que no os contestes Pero al final entraba, o sea, ella empezaba el discurso diciendo eso pero al final entraba a comentar, ¿no? Y yo puedo entender que Carmen Borrego se siente y no quiera comentar pero aunque el resto comente, tú quédate callada Pero ella era incapaz porque al final es verdad que empieza a hablar este y el otro y él y ella hablaba y desvelaba cosas de ello y eso le sentó muy mal a la pareja, evidentemente, lo entiendo Hemos visto a José más feliz que nunca junto a ti y eso es lo más importante para mí, como podrás entender Mi hermana se desvive por vosotros y tú sabes que lo que digo es así Siento muchísimo el dolor que esto le puede provocar a mi sobrino Por mí no te preocupes, ni por Alejandra Nosotras jamás te produciríamos ningún daño, ni público, ni por supuesto en privado A ver, el mensaje es bastante conciliador por parte de Terelu, ¿no? Como una especie de disculpas, ¿no? Solo espero que esto sirva para algo bueno que tú puedas cambiar esa mala opinión que tienes de nosotras y que te protejas porque pertenecer a una familia pública es más complicado, desgraciadamente, de lo que quisiéramos Mañana será otro día y esto públicamente irá perdiendo interés Pero repito, puedes quedarte muy tranquila porque yo soy cero rencorosa Solo quiero la felicidad de mi sobrino y la tuya Y ahora estáis viviendo un momento muy especial que yo no voy a contribuir a empañar Cuídate mucho, por favor, y estate tranquila ¿Tuvo respuesta a este mensaje, Terelu? Sí, me dio las gracias otra vez, me dijo que no quería que sufriéramos y yo le contesto, es muy cortito Paula, por favor, te lo pido, te ruego que estés tranquila, cariño Un programa de televisión no puede joderte la vida Ni nosotras lo vamos a permitir, ni tú lo permitas Te lo pido de rodillas y pongo dos manitas así Lo importante sois vosotros y lo que viene en camino Nadie sabía todavía que Paula estaba embarazada, yo sí lo sabía ¿Conocías ese mensaje, José María? Sí, sí lo había visto Es lógico, en aquella época eran parejas y lo lógico es que aquel mensaje lo viera O sea, en aquel momento eran unas parejas normal que se lo contaba todo Ya luego se empieza a ensuciar la pareja cuando ya empiezan a intervenir terceras personas Lógico, ¿no? Al final somos un matrimonio, éramos un matrimonio Y en ese momento nos contábamos las cosas Y Paula, ¿cómo reacciona ese mensaje? Pues... Oye, lo raro de todo esto, esa chica con la que se estaba enrollando que salió en la portada Yo no sé si fue por vender la exclusiva y se enrolló con una amiga como para sacarlo Y yo qué sé, no sé, es raro, ¿eh? Fue como algo esporádico que estuvo ahí Pero lo curioso, y por eso me acordaba ahora, perdonad que corte esto Y es porque ha dicho, somos una... Un matrimonio, creo que ha dicho O éramos un matrimonio, ¿no? Y se autocorrige él, ¿no? Fijaros lo que dice aquí Nadie sabía todavía que Paula estaba embarazada, yo sí lo sabía ¿Conocías ese mensaje, José María? Sí Sí, sí lo había visto Al final somos un matrimonio Somos un matrimonio Es lo raro, ¿no? Todavía incluso habla en presente Ahora se autocorrige cuando se acuerda Pero es raro porque ya lleva un tiempecito separado Y además, incluso, ya os digo Siempre ha sonado con que ha estado con una amiga especial Decía que no Y ya luego sí es verdad que la hemos visto con una chica besándose, ¿no? Que es distinta a la amiga especial Por lo visto, él tiene una amiga especial Que cada vez que termina las relaciones Como que convive con ella para pasar el mal trago, ¿no? Pero que no hay nada carnal Simplemente que es amistad, ¿no? En fin Éramos un matrimonio Éramos un matrimonio En ese momento nos contábamos las cosas Y Paula, ¿cómo reacciona a ese mensaje? Pues yo creo que le da un respiro Sí, le da un respiro Cuando te están quitando un poco Lo que pasa es que ese mensaje Lo reciben privado Pero todo lo que viene público hacia nosotros No tiene nada que ver No por su parte ¿Por parte de quién? Por parte del programa en el que se estaban hablando de estos temas Está hablando de Sálvame Es verdad que a Terelu A Contrelu si habla Pero me está diciendo tu madre Que a ella no le pidió disculpas También es cierto que dice Porque Carmen le dijo que no se preocupara Pero te voy a decir ahora que dices Entonces ya está Sí, pero Vas a perdonar Pero Si Carmen le dice a Paola Claro Ya está Pero No tiene por qué Paola ya disculparse Porque entonces Si yo Creo que me debe pedir disculpas No le digo ya está O sea No, no Eso está claro Yo creo que cuando una persona dice Hasta aquí está bien Lo que no puedes de luego Es recriminarle Oye, es que no me has pedido perdón Pero bueno Si tú me has dicho que está todo bien Ahora que me estás reclamando Que te pida perdón Vamos a ver Si hemos dicho Hemos hecho las paces Está bien hasta aquí No vengas ahora a reclamarme O sea Hay cosas que no están claras Bueno, el mensaje que ha destapado Creo que es bastante Que es bastante Bueno, se nos ha escapado El comentario ese de De Sálvame ¿No? Es verdad que Aquí, aquí, aquí Perdón Es que estaba contestando Porque tengo mientras En directo El vídeo anterior En el canal principal Hacia nosotros No tiene nada que ver No por su parte ¿Sabes? Vale No por su parte No refiriéndose No a Terello Unica no me borrego Sino todo lo que se generó En Sálvame Y aquí es donde le pone la puntilla Terello Dice, sí, sí Es que, como diciendo Es que allí no verá que se formaba Por parte del programa En el que se estaban Hablando de estos temas Está hablando de Sálvame Es verdad que Dice ella Toda la realidad Toda la realidad del mundo O sea Aquello fue una escabechina Claro Con Terello Si habla Pero me está diciendo tu madre Que a ella no le pidió disculpas También es cierto que dice Porque Carmen le dijo Que no se preocupara Pero te voy a decir Ahora que dice Entonces ya está Sí, pero Vas a perdonar Pero Si Carmen le dice a Paola Claro Ya está Pero No tiene por qué Paola Ya disculparse Porque entonces Si yo Creo que me debe pedir disculpas No le digo Ya está O sea O sea Cuando se llega a un concordato Ahí se quedó la cosa Y listo, ¿no? Bueno Entiendo Entiendo el enfado De Terello Con Sálvame Creo que Ella habrá hecho cosas mal Por supuesto O sea Creo que como persona No como personaje Como persona Ella Si acaba el programa Con los compañeros Y los compañeros Después de varios meses Coinciden en un nuevo programa Que se llama Ni que fuéramos Y todos coinciden Oye Es que a mí no me ha llamado Es que a mí tampoco Es como Bueno Nos ha dado el vacío Nos ha hecho de lado ¿Por qué? ¿Qué le hemos hecho? Entonces Y cuando En Sálvase Quien Pueda Con algunos Ha tenido buen feeling Y en Sálvase Me han tenido buena relación Ha sido compañera Co-presentadora Con María Patiño Yo entiendo la decepción De algunos de los compañeros Que es verdad Que luego ha habido Una escabechina contra ella Y que se han mofado de ella Con el físico Con si que se parece a Fionna Que si se parece A no sé quién A Karina O me ha hecho estado feo Las cosas como son ¿No? En fin Mi gente Nos vemos en el siguiente vídeo Espero vuestros comentarios Un saludo